Estamos proponiendo un instrumento que creemos que es un paso adelante en los instrumentos de políticas públicas orientados a fortalecer el proceso de internacionalización de las empresas uruguayas. Proceso que ha avanzado en los últimos años de una manera muy considerable. Probablemente Uruguay sea de los países, y creo que sí probablemente, de los países de América Latina, que tiene un mayor porcentaje de empresas productoras de bienes y de servicios que están internacionalizadas. Nosotros quizás somos un ejemplo de una economía pequeña que por lo tanto tiene pocas y destacadas además empresas de gran dimensión, pero que el fenómeno más importante es que nuestra red de producción de oferta exportable tiene una participación relativamente importante en número de empresas pequeñas y medianas. Esta herramienta es el puntapié, es el estudio por producto, por mercado, o sea por país, en algún caso mercado, puede ser también una zona de un país, y a su vez por la combinación de los dos, producto y mercado. Esta herramienta busca brindar ese apoyo entonces de dónde es conveniente, no sólo comparando las ofertas exportadoras e importadoras de los países, sino un estudio más profundo de cuáles son entonces las ventajas que el país tenga en sus empresas, las ventajas, los canales a los cuales tendrá que deseguer y así sucesivamente.